Dando respuestas a tus preguntas cotidianas con Luz del Alba Méndez Buenos días, buenos días, buenos días. Ya estamos aquí señores, como cada sábado tenemos nuestro programa Psicológicamente Hablando, dándole las gracias a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, a través de YouTube, Periscope y muchísimas redes más. Gracias por esperarnos cada sábado y contactar con nosotros para poder analizar temas que sabemos que a ustedes, para ustedes los temas que tienen que ver con el cuidado de sus emociones son muy válidos y muy importantes. Gracias una vez más. Gracias a Generaciones Radio que nos abre las puertas para poder transmitirles conocimientos a las personas a través de cómo lo enseñan los libros, cómo lo enseñan los psicoanalistas. Muchísimas gracias. Señores, para el día de hoy tenemos un tema bien interesante, tenemos un tema que es lamentable porque está sucediendo bastante, sin embargo, sin embargo, es un tema que a todos nos toca de alguna forma u otra porque aunque no lo padezcamos per se, si tenemos personas que a nuestro alrededor lo padecen y es el tema de la depresión. Muchas personas dirán, la depresión es sentirse triste, tú sabes, la gente lo toma así a veces, las personas piensan que es algo muy simple, pero no señores, la depresión es una opresión, un encogimiento o un abatimiento que es como diagnóstico psiquiátrico o psicológico, es un cambio en el estado de ánimo que puede ser transitorio como puede ser permanente y se caracteriza generalmente por infelicidad, abatimiento, culpabilidad y una serie de sentimientos que lo único que promueven es la incapacidad en la persona. La depresión, señores, es una patología clínica muy severa. Quizá usted dirá, ¿qué nos pasará?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cuáles son las causas, las consecuencias de que una persona pueda ser depresiva? Y eso hoy lo vamos a ver aquí. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tienes tú un inicio de depresión o como si tienes un familiar, la depresión en niños, por ejemplo, que nunca te lo dicen, pero hay cosas que tú vas viendo en ellos y te van diciendo si sufren o no de depresión. Hoy vamos a ver cómo tú puedes descubrir que hay alguien o tú que estás sufriendo de depresión. Un saludo para comenzar el tema a mi amigo Santiago, Santiago Ariel, dice muy buen tema, claro, gracias a Santiago por estar pendiente y conectado a las redes. Señores, ¿cuáles son las causas por las que una persona pueda sentirse depresivo? Hay muchas y va a variar de persona a persona, pero una que es creo que la más evidente y la más tajante en este asunto de la depresión es la pérdida del interés en las actividades diarias y en tus actividades favoritas que son tus hobbies. Tú dejas de hacer las cosas que tú estabas haciendo comúnmente, por ejemplo, si te gustaba escuchar música, ya tú no escuchas esa música. Si te gustaba salir a caminar, ya tú no tienes tiempo de salir a caminar. Si te gustaba ver un programa de televisión, tú ni la prendes la televisión porque tú estás, ese sentimiento te está arropando tanto que lo primero que te quita es las actividades que tú hacías con regularidad. La depresión, existe muchas causas, incluyen factores genéticos, incluyen factores biológicos e incluso factores ambientales y psicológicos y puede comenzar a cualquier edad. Se dice que en Estados Unidos alrededor de 19 millones de personas, entre jóvenes y adultos, sufren de depresión. Y esto llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque fíjate que cuando tú dices, bueno, llegué a una edad X en la que ya yo tengo metas alcanzadas que yo esperaba tener y tú te sientes regocijado y bien, pero hay personas que aún así cumpliendo metas, cumpliendo sueños, logrando objetivos, tienen depresión. Tienen depresión. Y suelen ser personas jóvenes. Incluso la depresión en su mayoría a quien agarres a la mujer. Normalmente y estadísticamente las mujeres sufren un poco más de depresión que el hombre. La diferencia estadísticamente es poca, pero la mujer sufre más depresión. Ahora, hay estudios que revelan, hay estudios que revelan que los hombres cuando sufren depresión se suicidan con más facilidad que la mujer. Porque aunque la mujer sufre depresión en muchas ocasiones de la vida, recuerden que la depresión no es un estado de ánimo, de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. Otro dato importante es que las mujeres al tener más alcance a lo que es la depresión, pueden tener depresión en lo que es el posparto. Después que dan a luz, puede ser que reciba, o sea, que tenga esa, que le dé esa depresión posparto. Que no sabe cómo va a mantener ese bebé. Su cuerpo ha cambiado, su estado de ánimo ha cambiado, su sueño ha variado. Los intereses que tenía antes de tener hijos han cambiado. Todas esas cosas son miedos que más adelante se convierten en depresión. La depresión es parte también, señores, de un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar. Ese debe ser un tema, yo creo, que podemos tratar aquí, que es el trastorno bipolar. Porque muchas veces tú, uno suele decir a fular, ay, mira, tú cambias mucho de ánimo, tú pareces como bipolar. Y uno habla de la bipolaridad de forma abierta, sin tener ningún tipo de información. Pero la bipolaridad, señores, comienza en muchas ocasiones, en muchas, no en todas, con un proceso de depresión. Más que solo hablar de una tristeza pasajera en el término de la depresión, debemos decir que la depresión no es una debilidad. Y es una condición de la que uno no puede liberarse de la noche de la mañana de manera sencilla. Recuerden que esto es un proceso. Y los procesos se liberan con otros procesos. Entonces, hay que tener pendiente eso. Que no es que, bueno, hoy estoy depresiva, pero mañana no. Mañana estoy depresiva, pero hoy no. Muchas veces el asunto de la depresión no lo decide quien lo tiene. Porque su estado de ánimo, recuerde, ha abrazado a esa persona. Ese abatimiento, esa infelicidad, abraza a esa persona. Santiago Ariel hace un buen aporte y dice, todos pasamos por una depresión en algún momento de nuestras vidas. Eso es cierto. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Recuerde que más que una tristeza pasajera, la depresión no se puede recuperar de manera fácil. Puede requerir un tratamiento a largo plazo y a corto plazo. Eso es muy subjetivo y va a depender de parte del paciente, del ánimo del paciente, de la regularidad de tratamiento que tiene el paciente. Y también va a depender, señores, hasta del tipo de terapeuta que usted escoja para usted poder lidiar con el tema de la depresión. Aunque esto es una realidad que requiere tiempo, porque los procesos requieren tiempo, todo en la vida requiere tiempo, es una realidad que no te tienes que dejar más. Tienes que ser fuerte. Si tú estás pasando por un proceso de depresión, tienes que ser fuerte. Y eso es lo que va a hacer, lo que va a hacer, que tú puedas sobrepasar tu medicamento. La mayoría de las personas se sienten mejor cuando van o cuando toman algún medicamento. Y cuando toman algún medicamento. sienten que su memoria se hace como un paciente. Y encontrarse en un determinado, en un momento determinado, entonces no va a ser más. Porque cuando tú puedes tomar medicamento para guardiar un mal, es como desesperarse, es como desesperarse, es como desesperarse, a lo que va a hacer. Para que se sienten mejor, hay algo que interesa. Y es que debemos vigilar lo que son los síntomas. Hay que vigilar los síntomas. Y la duración del mismo. Vamos a ver que Kevin me está ayudando aquí, señores. Estoy en vivo. Aquí pasa de todo. No se preocupen que estoy en vivo. Cambiamos el micrófono, Kevin. Ok. Nos fuimos. Entonces, señores, decíamos que la depresión hay que vigilarla mucho. Porque va a depender de la intensidad de los síntomas. Porque tú te sientas melancólico hoy, no quiere decir que tú seas depresivo. O porque tú constantemente sientas cierta melancolía o cierta tristeza con la que tú tienes una justificación. No quiere decir que tú seas depresivo. Porque pasa que muchas personas se agarran de decir yo estoy depresivo cada vez que le duele algo. O cada vez que se sienten tristos porque perdieron un familiar, porque tuvieron una ruptura, porque en el trabajo no le fue bien ese día. Y por meras razones así, ya la gente dice estoy depresivo. Pero la depresión es mucho más que eso. Incluso estadísticamente se dice que la depresión dura al menos dos meses. Oigan esto, dos meses. Alrededor de 60 días duran esos síntomas. Esos síntomas van a variar. Van a ser síntomas que van a ser bilaterales. Van a afectar al que esté cerca de ti como a ti completamente. Algo también importante que nosotros podemos aportar es que la depresión, señores, tiene etapas de la vida. Y se puede producir hasta una sola vez en tu vida. Pero si tú en ese momento no sabes, no sabes rebasar ese proceso depresivo, puede volver. Puede volver. Por lo general las personas normalmente tenemos varios episodios de depresión. Hay muchos, hay un alto grupo de personas que tienen depresión una vez en su vida. Le puede pasar una vez en su vida. Pero muchas personas no. Hay otras personas que puede que tengan episodios muy repetidos acerca de lo que es la depresión. Y durante estos episodios, señores, se produce de forma variada. Y ustedes saben algo, esto se produce durante gran parte del día. Gran parte del día. Te pasas el día en ese abatimiento, en esa pena y en ese proceso de tristeza que tú no logras superar. Vamos a ver un poquito, luego que vengamos de la pausa, acerca de cuáles son esos síntomas directos de lo que es la depresión, por qué las personas sufren depresión y los tipos de depresión y cómo sabes si estás deprimido. Así que nos vemos luego de la pausa. Comunícate con nosotros por el chat del sitio web o a través del whatsapp ha llegado el espacio para enamorados en generaciones radio. Una propuesta para románticos, amantes y apasionados por la vida. Todos los sábados, de 7 a 9 de la noche, con una selecta oferta musical de los más variados artistas del bolero y la balada. Solicita sus canciones y dedícalas al ser que amas, en una noche para el amor. Promesas que se apagan hoy. Esto será 30 canciones y mil recuerdos. Por Generaciones Radio, estés donde estés. Escuche todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Generaciones Radio.com, Actualidades Dominicana. Un programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios. Con una cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad. Una producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz. Muy bien, muy bien, mi gente. Muchísimas gracias por estar conectados. Debo saludar a toda nuestra gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi amigo Santiago, mi amiga Ludi, mi amiga, mi amigo, mi amiga, ay, mi amiga, mi amiga, mi amigo Ludi. Me caliento con Ludi, ya tú sabes lo que me pasa. Quiero mandarle un saludo muy especial a todas esas personas que se conectan a través de Generaciones Radio.com. Así es, Kevin. Ok, lo dije bien. Y se conecta nuestro amigo Miguel Rincón. Dice, un tema muy delicado. Me alegra que se ha tratado. Saludos desde San Juan de la Maguana. Un abrazo para ti, Miguel. También nuestro amigo Alejandro en sintonía desde Chile. Nuestro amigo Roberto. Como cada sábado, siempre fiel. Un abrazo para ti, Roberto. Gracias por tu sintonía, Karina. Me mando un abrazo. Quiero que me lo vengas a dar aquí, Karina. El abrazo. Muy bueno el programa. La emisora se escucha excelente. Qué bueno. Eso es lo que queremos, señores, que ustedes se beneficien, porque esta es la idea de crear contenido para su beneficio. Y recuerden que pueden enviarnos sus preguntas también a través de Instagram. Y seguirnos a través de Instagram psicológicamente hablando, rayita por abajo 10. Seguirnos y mandarnos sus consultas, que se les responde, se les responde. Hablábamos de la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión, señores, decíamos que es un encogimiento, una tristeza profunda y que clínicamente hablando es una enfermedad severa. Tú puedes sentirte triste por algunos días, puedes durar con una etapa de incapacidad, de abatimiento, de infelicidad continuo. Y eso puede durar, si es depresión, alrededor de 60 días, que son alrededor de dos meses aproximadamente. Claro, esas son estadísticas, señores, que eso va a variar. Todo esto que estamos conversando aquí, todo está sujeto a lo que diga el paciente, porque hay personas que tienen un año con depresión y hay personas que tienen su vida entera depresivo. O hay personas que no muestran ningún síntoma, que se muestran muy alegres. Y ojo, cuidado, porque eso es algo como tan característico muchas veces en un grupo de personas que son personas muy alegres, muy sociables y son depresivas. Llegan a su casa a llorar. Tú lo ves que en la calle están conversando y se ríen muchísimo, pero cuando llegan a su casa es a tirarse en una cama a llorar. Y esa gente es depresiva. Hay que tener cuidado con esas personas. Por eso, en muchos casos, hay personas que no se les recomienda vivir solo. Y hay terapeutas que inteligentemente, si viven solo, les recomiendan que compre un animalito. Eso es una recomendación que podemos darle antes de dar todas las recomendaciones que pensamos dar. Pero comparte un animalito, no para que te entretenga, porque los animales no son para entretener. Los animales son seres vivos que necesitan atención primaria como si fueran un ser humano. No importa. Pero sí para que tengas un motivo. Un motivo. Porque en muchas ocasiones, señores, debemos decir que la depresión viene por falta de buenos motivos. Por falta de buenos motivos. La gente se desmotiva. Empieza a ver la vida como un círculo vicioso. Y eso se convierte en una maldición para las personas. Un saludo para mi amiga Damiana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias por estar en sintonía. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión, señores? Por ejemplo, en los adultos comienzan con problemas de memoria y cambios de personalidad. Eso también va a variar de acuerdo a la persona. Porque si por ejemplo veas una persona que era muy activa y de pronto deja de hacer esas actividades, hay que vigilar qué está sucediendo. Principalmente esas personas que suelen dar cambios bruscos a la vida. Puede ser que tú tengas un amigo en la universidad que dice, estudió medicina pero me quiero ir para ingeniería. Hay cosas como que no combinan, ¿verdad? Y hay que ser vigilante. Y tú dirás, ¿y qué no? Por eso es un detallito. Por ahí es que empieza todo. Por los pequeños detalles. Y hay que ser muy vigilantes. La depresión en per se no es una parte normal del envejecimiento. Normalmente en los envejecientes, por lo que nos solemos ver mucho, que suele deprimirse mucho. Pero eso no es normal, señores. Eso no es normal. Un envejeciente, una persona que ha tenido una vida satisfactoria, que ha tenido una vida buena, no tiene necesidad de deprimirse. Y si tú lo ves con alguna melancolía o alguna queja profunda durante mucho tiempo, tienes que estar alerta. Eso nunca debe tomarse la ligera. La depresión muchas veces no se diagnostica ni se trata en adultos mayores por esto. Porque ya, normalmente ya uno conoce los abuelitos y uno dice, ay, papá siempre está quejando, papá siempre le duele, toma más siempre le duele a aquello. Pero eso no se debe tomar nunca a la ligera. Y debe buscarse ayuda cuando esas personas mayores tienen esa dificultad a la hora de, cuando toman esa cierta edad. Los síntomas de la depresión pueden ser distintos. Pues son muy diversos y es multifactorial. Vimos que la depresión puede ser ambiental, psicológica, genética. Tiene muchísimos factores. Pero hay síntomas que son muy evidentes, como por ejemplo, los dolores físicos. Esa fatiga que a ti no se te quita sin razón. Tú duermes tú ocho horas, te alimentas bien, pero tú te sientes fatigado. Señores, esos son cambios emocionales. Muchas personas van al médico a chequearse, a hacerse el chequeo de rutina. Siempre, doctor, pero es que yo tengo como un dolor en el cuerpo, que a mí no se me quita. Señores, eso tiene que ver mucho con lo emocional. Muchísimo con lo emocional. Nosotros no tenemos idea, idea de lo importante que es poner atención a estas cosas. Poner atención a estas cosas. Muy bien. Seguimos con otro síntoma que es muy evidente. Es problema del sueño. Una persona que sufre de depresión siempre tiene problemas con el sueño. Se pasa el día soñoliento, pero en la noche no duerme. Y eso es un problema. El día entero, ay, yo estoy cansado de que llegue a mi casa. Me tiro, mi amor, porque estoy muerto o muerta. Pero no duerme de noche. Tiene un insomnio que no se le quita. Ahí hay un problema, que hay que trabajar. Más rápido se muere una persona que no duerme que una que no come. Eso hay que saberlo, señores. Eso es así. Querer quedarte en tu casa con frecuencia en lugar de salir a socializar. Estar en casa es bueno, porque si tú tienes matica, tú le echas agua a tu matica, te pasas el día dando vueltica en tu casa y el hogar es bueno. Pero hay que salir. Cuando tú te pasas el día completo, la semana completa, el mes completo en tu casa, y cada vez que te invitan a buscar una excusa, eso es peligroso. Eso es peligroso porque se puede volver. Tú te encierras. Y el ser humano, señores, es un ser sociable. Necesita de otros seres humanos. Tú tienes, aunque sea al día que ve un delivery que llega a tu casa, porque el ser humano es un ser sociable. Lo más importante, yo creo que le pasa a una persona que tiene depresión, es esto que vamos a mencionar a continuación, y son los pensamientos o sentimientos suicidas. Decíamos que la depresión, la depresión, en muchas ocasiones las mujeres somos que tenemos, como que la agarramos más rápido, pero los hombres, señores, cuando tienen depresión, se suicidan más rápido que la mujer. Y eso, y eso es digno de cuidar. Vamos a mencionar algo que dice nuestra amiga Damiana. Dice, acabas de decir algo que siempre he dicho. Nos fijamos solo en las apariencias y no miramos más allá. Y luego, cuando se suicidan, dicen, pero tan alegre que era. Señores, miren, en esta semana empezaba yo a decirle a alguien acerca de una persona que yo siempre veo muy alegre, muy, muy contenta, muy, muy, muy eufórica con la vida, genial. Pero hay algo en su mirada que dice que necesito algo más, préstenme atención. Nosotros tenemos un millón de gente al lado así, señores, que hace rato que nos están diciendo necesito ayuda, aunque se estén riendo, aunque eso no tiene nada que ver. Mucha gente entiende que la depresión son para la gente que se viste de negro, que siempre está aburrida. Ey, tú eres depresiva, cuídate, esa ropa negra son... Porque tenemos la mente así, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, señores. Hay que ser vigilantes, vigilantes. Debes consultar a tu médico, tanto tu doctor para tu cuerpo, por todo su chequeo general, como ir a terapia. Y la terapia es importante, señores. Y la terapia es una medicina. Porque tú hablas, te desahoga, tú dices cómo tú te sientes, esa persona no te conoce, ¿a quién le va a decir? Y aparte, un terapeuta está debidamente preparado para escuchar, para escuchar todos tus pormenores y todas tus dificultades. Nuestra amiga Luz hace un aporte y dice, aparte de la depresión clínica por factores o desbalances químicos, también está la depresión por factores emocionales. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Las emociones, cuando tú tienes muchas emociones, las emociones, señores, son como un refresco. Tú una vez que tú vas a tener un refresco mucho, 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 cuando tú lo abres, ¿qué haces? Tira para arriba. Esas son las emociones. Así mismo son las emociones. Las emociones, si tú te vas guardando cosas. Mucha gente dice que no, yo no, yo guardo todo, yo no. Yo no tengo ningún tipo de expresión. Hay que ser expresivo, señores. Hay que ser expresivo. Si no te gustó, dilo. Si te gustó, también tienes que decirlo. No te quedes con nada. Porque a veces uno guarda tantas cosas, y eso se va acumulando, y eso se convierte. Todas esas emociones se van convirtiendo después en enfermedades, en artritis. Problemas que uno no se imagina. Y finalmente depresión, y como depresión a la vez causa el suicidio. Entonces, hay que ser muy vigilantes, tanto con nosotros, con nosotros, como quien está a nuestro alrededor. Eso es bien importante tenerlo pendiente. Señores, la persona que está depresiva es ansiosa. Porque la ansiedad no es más que vivir en el presente, pero con mucho del futuro. O sea, no, mañana yo tengo que, ok, yo comí, pero yo tengo que pensar en la comida de mañana, y la del domingo, y la del lunes, y la comida del martes. O sea, es una persona ansiosa. Yo estoy sentada aquí, pero yo sé que cuando yo llegué a mi casa, yo tengo que tomar una ropa y Dios me meto. Y eso es una persona que a futuro puede ser depresiva, y a su vez llevarte al suicidio. Hay que ser vigilante. Hay que vivir un día a la vez, señores. Nosotros llegamos aquí, encontramos el mundo, y probablemente cuando nos vayamos lo vamos a dejar. Usted no puede querer tampoco que sea otra cosa que tiene una persona depresiva muy mala, y muchos de nosotros también, que quizás no seamos depresivos, pero sí la tenemos. Y es que nos encanta echarnos basura ajena. Escuchar cosas negativas que fulanito le pasó, para eso están los psicólogos, señores. Que tienen el debido entrenamiento para tomar, entrar por aquí y sacar y ver cómo te ayudan. Eso es muy importante. Una persona depresiva no tiene por qué estar escuchando cosas negativas de tu vida. Que tú no te contando que tiene problema con el esposo, que los hijos, que eso abruma. Y eso es importante que usted lo tenga pendiente y que sea vigilante. Te da mucha dificultad para pensar, para concentrarse en la persona que es depresiva. La persona suele tener mucha dificultad para concentrarse. La toma de decisiones es un desastre. Es un desastre. Porque como me vive ansioso, bueno, piensan tanto en que... Es una bomba de tiempo. Una persona depresiva es una bomba de tiempo. Por eso hemos querido traerle este tema, porque quizás, quizás tú tengas depresión. O quizás tienes a alguien que tiene depresión y te lo está gritando. Y no te lo está diciendo textualmente, pero en su mirada, en ese aislamiento, te lo está diciendo. En los niños más pequeños, los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad. Hay que tener mucho cuidado con los niños. Porque en el caso de los niños, miren, los niños empiezan con algo que es vital. Y ese tema yo quiero traerlo aquí, pero lo voy a traer con un especialista. ¿Qué es con la parte del juego? Los niños, señores, son 90% juego. Los niños expresan todo a través de los juegos. Tú pones a un niño a dibujar a su familia y si un niño te dibuja a su familia, te hace una casa y dentro de la casa pone a mamá y al hermanito, pero afuera pone a papá. Cuidado. Ese niño te está diciendo algo. Los juegos es lo primero que el niño deja de hacer. Un niño que no juega es un niño que no es sano. Lo que usted llama a un niño molestoso, un niño problema, un niño que no se mueve, un niño que no es curioso, que no es inquieto, es un niño que está enfermo. Es un niño que tiene problemas. Y hay que ser vigilantes con eso. Son irritables. Tú no le puedes hablar muy duro al niño que o es muy irritable emocionalmente hablando, llora por todo, o es muy irritable que te habla duro. O sea, papá y papá. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. Sí, vuelvo y repito para Ludi, que dice que, oh, qué interesante. Sí, los niños, lo primero que los padres deben vigilar en los niños es la manera en cómo juegan. La forma en cómo un niño juega te dice mucho de su niñez. La forma en cómo un niño dibuja, ese control con los lápiz, ese coloreo fuera de las líneas, dentro de las líneas, te habla mucho de un niño. Por eso los padres deben ser muy observadores. Y como ustedes saben cómo juegan sus hijos, ustedes son los que saben cómo juegan sus hijos. Porque ustedes lo ven. Entonces, usted tiene que ver cuáles son los cambios. Y en esos cambios son niños que después pueden ser depresivos. Vigilantes con eso, ¿eh? Vigilantes. Que la gente dice que no, pero que no, es que los niños, depresión en niños es muy común. Muy común. Muchas veces que no desarrollan, que tú no lo ves, pero de adultos. Son los adultos que se suicidan en adolescencia y cosas así. Porque no se les tomó en cuenta o no se vigiló su ambiente cuando eran niños. Mucho cuidado con los niños. También ellos cambian mucho de peso o se niegan a ir a la escuela. O sea, hay cosas muy, muy, muy variantes en cuanto a la depresión en los niños. En los adolescentes, los síntomas pueden ser tristeza, irritabilidad también, sentirse negativo y una cosa inútil. Esto es también importante que lo recordemos. El sentirse inútil en la adolescencia. Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo no voy a servir para nada. Oye, pero es que yo no sé hacer nada. Yo no tengo arte. Yo no sé dibujar. Yo no sé cocinar. Eso es como una etapa que vive el ser humano en la adolescencia. Porque uno como que es medio torpe. Y eso es natural. Está bien. O sea, no quieras tú decir que ese niño, ese adolescente va a ser perfecto. Porque no está bien. Eso es un proceso. Pero cuando tú te sientas y tú razonas como adolescente y tú dices, no, pero yo no entiendo para que yo estoy viviendo. O sea, yo no tengo cuidado. Eso es de digno de poner, de prestarle atención. Así que no nos descuidemos con esos detalles, que eso es bien importante. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Señores, para eso te tienes que ir a la terapia. Si tú estás deprimido con un tiempo muy prolongado, es probable, es probable, o sea, si te sientes triste más bien, con un tiempo prolongado, es muy probable que seas depresivo. Debes acudir a un terapeuta. Pero mira, eso es así. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es un cáncer. Eso es un cáncer. Y luego de la pausa vamos a explicar por qué la depresión en estos tiempos se convierte en un cáncer. Despierta cada día con las informaciones más destacadas emitidas por nuestros corresponsales de las principales ciudades de República Dominicana y el mundo. Escucha de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana tu programa Buenos Días Santo Domingo con Cristina de la Rosa y Héctor Mena con Generaciones Radio Estés Donde Estés. Escucha de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde Constanza al día. El análisis periodístico de las noticias más resaltantes del municipio Constanza, así como de lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional, con la conducción de Mimelfis Batista y Roberto Rodríguez. Por Generaciones Radio Estés Donde Estés. El Clan de las Voces. Un programa diseñado para personas creativas como tú. Tendremos segmentos de salud, noticias, entrevistas, debates y deportes. No se pierda su programa los martes de 3 a 4 de la tarde, El Clan de las Voces. Las Voces del Pueblo. Por tu emisora favorita, Generaciones Radio. Estés donde estés. ¿Quieres conocer a los protagonistas del mundo del deporte? Escucha todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, Fuera del Terreno, donde estaremos conociendo la vida de los deportistas, su preparación, vida familiar y más. Además tendremos periodistas, entrenadores, preparadores físicos y todas las personas que se involucren en el mundo deportivo, Fuera del Terreno, lunes a las 6 de la tarde con Héctor Mena y Kevin Mora. Por Generaciones Radio.com, Estés Donde Estés. Te invito a escuchar todos los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche, Generaciones con Dios. Un programa con un contenido de oraciones, alabanzas y exhortación de la Biblia. Todo para la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. A través de Generaciones con Dios. Por Generaciones Radio. Estés donde estés. Bueno, ya estamos de regreso, señores, con este tema que yo sé que a mucha gente le ha gustado muchísimo porque hay secretos que son a voces. Y este tema de la depresión, del suicidio, señores, es un secreto a voces. La semana que viene vamos a ver si hablamos un poco del suicidio. Vamos a ver cómo canalizamos ese tema para traérselo. Pero la depresión, señores, es un secreto a voces. Y es un secreto a voces. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos da vergüenza hablar de eso. Nos da vergüenza decir que estamos deprimidos. Y eso está mal. Porque usted tiene el derecho de desahogarse y sentirse como usted quiera y superar eso. Usted tiene todo el derecho de hacerlo. Quiero mandarle un saludo muy especial a todas esas personas que se conectan y nos esperan todos los sábados. Gracias, de verdad que sí. Este programa es hecho para que ustedes se beneficien de una manera, de una gran manera, de verdad que sí. Hola, Luz, soy Carmen. Carmen, un abrazo para ti. Recuerda, por favor, dar los listados de la clínica psicológica gratuita. Carmen, recuerda que yo lo había mencionado. Yo había hablado de Profamilia, que tiene un departamento de asistencia psicológica, que es muy bueno. Pero si tú quieres algunas informaciones extras de algunos colegas o algo que te pueda ayudar. No gratuito, porque el que yo conozco es gratuito por familia y conozco otros que no recuerdo muy bien el nombre ahora. Pero si quieres me puedes escribir, anota mi flota. 829-561-3037. Me puedes escribir para darte algunas recomendaciones. ¿De acuerdo? Déjame ver quién más nos saluda. Ana, te mando un abrazo. Ay, pero claro. Ana, quiero que vengas a darme ese abrazo. Desde Arroyo Hondo. Un saludo para mi amigo Joel. Joel, mi área es psicología escolar. Escolar. Pero yo hago también otras cosas general de psicología. Así que sí, soy... O sea, tú me pregúntate que si eres una especialista y si mi área es psicología escolar. José, ¿la depresión necesita el apoyo de todos? Sí, claro que sí. Una persona depresiva, decíamos antes de irnos a la pausa, que es una persona que tiene cáncer. ¿Por qué decimos esto, señores? No hay forma de decirle a una persona depresiva, de la mejor manera tú tienes depresión. No hay manera. O sea, el terapeuta que te va a decir a ti que tú eres depresivo, tienes que tener mucho cuidado. Tanto como lo hace una persona, un médico cuando una persona tiene cáncer. Y algo importante es que si tú estás sufriendo de depresión, vas a experimentar muchas preocupaciones constantes que tienen o no razón de ser. Porque esa es otra cosa. Que muchas veces nos preocupamos por algo que no tiene ninguna razón de ser. O sea, nosotros no inventamos, tenemos un Disney en la mente. No hacemos un mundo de ideas, de cosas, de posibilidades y situaciones que pueden pasar. Increíbles. Esto va a ocasionarte, por eso decíamos que era un cáncer, muchos síntomas físicos. Mucho dolor, muchas palpitaciones cardíacas o muchas molestias abdominales. Las personas depresivas dicen, eso no es científico, pero personas que han sufrido de depresión dicen que una de las cosas que por lo que más sufren, un depresivo es molestias estomacales. Es como algo delimitante. Yo no sé a qué es eso. Yo he hablado con un par de personas depresivas y siempre me dicen eso, que le comienza como con un dolor de barriga que no se le quita. Son cosas que pueden ser psicosomáticas, señores, pero cada quien canaliza los problemas a su manera y por donde puede canalizarlo. Hay gente que le da un dolor en el pecho, hay gente que no se le quita un dolor en la espalda. Entonces, en verdad, cada quien tiene su manera de hacerlo o de sentir más en la depresión. La depresión tiene una cualidad que es tan, tan mala que es que una tarea sencilla te la pone difícil. Es tan bárbara que una tarea que es tan simple y tan sencilla te la pone muy difícil. Te lo pone como una montaña a sí mismo. La sintomatología del trastorno depresivo, decíamos que puede ser distinto dependiendo de la edad que tengas, dependiendo del paciente que seas, las ganas que tengas de sanarte o el tiempo que transcurra de tu depresión. Yo te voy a decir algunas cosas que tú vas a hacer si tienes depresión o si conoces a alguien. Lo primero es que tú tienes que ser vigilante. Tú tienes que ser vigilante y estar pendiente. Tanto a ti, en el caso de que seas tú, como a otras personas si es que lo tienes alrededor. Si estás deprimido, señores, lo mejor que tú puedas hacer, tú tienes que hacer algo al respecto. Eso es definitivo. Porque la depresión no se cura sola. No se cura sola. No hay enfermedad que se cure sola. Eso no es cierto. Eso no es que hoy lo tengo pero mañana se me va. No, eso no es así. La depresión no se cura sola. Por eso tienes que prestarte atención. Aparte de pedir ayuda a un terapeuta, que es lo primero que tú tienes que hacer. Lo primero, tú tienes que hacer unas cuantas cosas. Yo te voy a decir cuáles. La primera es hacer ejercicio. Nosotros no tenemos idea del poder tan grande que tiene caminar una hora todos los días. Eso tiene un poder tan grande cuando uno hace ejercicio. Señores, que cuando tú sales, tú quizás sales como que guau. Pero cuando tú regresas a tu casa, tú regresas diferente. Totalmente diferente. Si te gusta el yoga, la gente que le gusta el yoga puede hacer yoga, mindfulness. Hay muchísimas cosas que tú puedes hacer. Meditación y todo eso. Otra cosa que puedes hacer que es bien importante es la alimentación. Trata de alimentarte bien. Porque una persona que no come bien, también le puede a su depresión, señores. El hambre o la depresión, déjese de eso. Así que ya ustedes saben, alimentarse bien. Algo importante que puedes hacer, después de todo lo que ya hemos mencionado, es identificar el problema, pero no le des vuelta. Tú tienes que sentarte, ver qué es ese nacer de esa depresión. ¿Por qué? Tú tienes los brazos, tú tienes todos tus miembros. ¿Qué te impide a ti no ser otra cosa? ¿Qué te hace a ti tener esa depresión continua? Identifica los problemas. Exprésate. Tienes que expresarte. Tienes que expresarte. Tú tienes que sentarte, llorar. Si tienes que llorar, reírte. Si tienes que reírte. Pero tú tienes que expresar cada cosa. Mira, con el punto en la y que no se te olvide nada. Porque eso te va a ayudar a rebasar esa mala situación. Tienes que ejercitar tu imaginación, ya sea pintando, dibujando, haciendo lo que sea. Cosiendo. Empléate alguna técnica que te haga liberarte de las situaciones difíciles. Por ejemplo, si tienes la oportunidad de hacer un curso o algo con manualidades, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Algo que sea de manualidades si te gusta, si no un curso de artes o algo que te lleve a expresar ese sentimiento negativo, adrenarlo. Lo único que tú no puedes hacer es darte por vencido. Porque todo tiene solución. Todo. Todo tiene solución, señores. Miren, todo tiene solución. Y lo único que no tiene solución es la muerte. Y a eso no podemos acudir nunca. Nunca. Recuerda que la depresión tiene daños colaterales porque te afecta a ti directamente y afecta a todo el que está a tu lado. Tienes que ser maduro para entender que estás sufriendo un problema. Tienes que entender que un proceso que vas a pasar la vida se compone de procesos y etapas. Tú no puedes querer brincar un charco sin primero ir dando pasos. Tienes que hacer las cosas por su tiempo, por su etapa. Porque la vida es eso. Y cuando tú te saltas una etapa, un proceso, vas a volver al inicio. Y eso es agotador. Recuerda otra cosa. Que tú tienes que ser positivo con todo lo que te pasa. Señores, la vida no siempre nos va a arrojar florecitas. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Pero todo va a depender de la actitud con la que tú afrontes la vida. Hay cosas que duelen mucho y que tú te llenas como de guau, cuántos sentimientos. Pero tú tienes que tomar otra actitud. Tú tienes el derecho de cambiar. Y tú tienes que cambiar porque tú necesitas sentirte bien. Y eso tiene un precio. Y es un proceso de aprecio a ti como persona. Hay que dejar de desafiarse a sí mismo, señores. Cuando uno se desafía a sí mismo, está provocando las cosas que uno puede hacer y los límites que tenemos como seres humanos. Porque el problema de muchas personas a veces es que nosotros creemos que somos superhéroes. Y hay que dejarse de eso. Hay que dejarse de eso. Entonces, señores, vamos a ver. Yo quiero mandarle un saludo a toda esa gente que se ha conectado hoy a través de la red Instagram, a través de YouTube, a través de generacionesradio.com. Muchísimas gracias por recibirnos en su radio, por escucharnos, por vernos, la gente que nos ve en YouTube. Muchísimas gracias. Yo creo que hasta aquí hemos llegado con el tema. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la depresión, recuerde que puede escribirnos a Instagram, psicológicamente hablando, rayita por abajo, 10. Y dejarnos su mensaje, y dejarnos su mensaje para que podamos responderle. De acuerdo, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Gracias.